el tesorero que nos ha estado apoyando sin duda el tecnológico de los moches que nos ha estado apoyando bastante estos últimos meses y pues estamos muy contentos, muy contentos con el departamento de educación, la señora Laura de la Vega que nos tiene muy 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 contentos también por todo el apoyo que nos ha brindado con Carlos, nos ha tenido seguimiento desde que empezamos y hasta la fecha, Carmen preocupada por nosotros Carmen ha sido la segunda mamá, creo que tiene una buena competencia y a todo el departamento de educación, pues fue una experiencia muy muy diferente a todo lo demás ir hasta lejos, hasta Brasil, conocer otra cultura, aparte de la misma cultura de ir a Brasil todas las culturas de otros países participó en 23 países y algunos que ni conocían como Kazajastán no sabía que era un país y andaban ahí representantes y fue muy entretenido, divertido conocer, saber qué es lo que hacen allá, cómo se divierten, todo, aparte de la muestra de tecnología también esta experiencia nos ha cambiado mucho la forma de pensar y de que no tanto como antes de que nos quedábamos en las ferias de aquí locales, regionales y ahora pues ver un poco más grandes, concursos más competitivos y también nos dimos cuenta de que en muchos otros países, otros gobiernos no apoyan a la ciencia de tecnología como aquí muchos decíamos, óyeme, que vienen bien todos, que íbamos muy arreglados y todo vamos a irnos para ver el gobierno, los trajes y todos, nos apoyó y dice, ay sí, dice, no, nosotros no, nada y sí, muchos nos felicitaban por el buen gobierno que se había cuidado con bastante cosas también de que desde el principio de que la primera vez que llegamos, como dice Lore sin conocernos nos apoyaron, sin saber si íbamos a ganar, que lo que hacíamos están muy agradecidos para que ellos puedan desarrollar eso, las instituciones educativas en primer plano pues juegan un papel preponderante porque son los que tienen ahí la materia prima hay que identificarlos y buscarlos, cómo apoyarles en un momento determinado para que puedan salir adelante yo quiero aprovechar también a nuestros amigos de los medios de comunicación porque yo creo que ustedes también nos pueden con esa función social ayudar mucho porque estas historias de éxito se tienen que saber entonces, cómo hacerle para que pueda llegar a los jóvenes en un momento determinado el mensaje de que con trabajo, con voluntad, con esmero, con dedicación, en fin se pueden lograr muchas cosas para trascender gracias 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 ¡Suscríbete al canal!